¡Holi! Van los Molotov, mira Sí, porque están... ¡Ah, qué bien que las traían caídas! ¡Qué pro! Están bloqueadas los barrios Yo que no quiero salir por la calle principal Aquí en la zona de Lupoli Viendo, reconociendo Cómo están los muchachos Y viendo cómo se les puede ayudar De qué manera Faltan 10 para las 2 de la tarde Perdí de vista mi papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!